Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonix Channel. Amigos, vamos a hablar de Miriam Saavedra y de Carlos Lozano, este par de tortolitos que han venido 100% cambiados de la isla. Tanto es así que no lo han dudado y esta tarde, en Sálvame, en el programa de moda del cotilleo, en ese programa en el que tantas veces Carlos ha tenido que abandonar la silla, gritando, chillando, arremetiendo con todos sus compañeros, pues esta misma tarde llamaba por teléfono para decir lo guapa que está su novia, lo bien que está su novia y la gana que tiene de estar con ella. Es más, ha dicho que ha llamado, esta tarde llamaba a Carlos, estaba Miriam en el programa y en pleno directo se ha llamado. Él ha intervenido telefónicamente y ha dicho que estaba muy guapa, que quería volver a estar con ella y que se amaban y que debían de intentar retomar la relación, haciéndolo desde otra forma, llevando las cosas desde otra manera. ¿Qué ha pasado ante esta situación? Pues que nada, Miriam, como nosotros sabemos, que es una chica de sangre muy caliente, pues no ha podido reprimirse y ha empezado a llorar y a llorar y a gritarle mi amor, te amo, mi amor, te quiero. O sea, que es una reconciliación 100% a la vista. Por lo tanto, no sabemos qué tal les enterará esta noticia a Mónica Hoyos cuando salga del programa, ya que por lo que sabemos, pues Mónica Hoyos y esa personita de la que no podemos hablar, pues no están muy por la labor de que Carlos siga con Miriam. Sabemos las disputas que tiene normalmente y siempre, por palabras de Miriam, pues que esta personita es la que les ha obligado a estar separados y la que no les deja a estar juntos. Por eso Miriam hoy, entre lágrimas, pues le decía te amo a Carlos y decía que tenía un poco de miedo porque verdaderamente en su relación siempre existen terceras y cuartas personas. Y ese es el miedo que ella tiene de volver a retomar la relación. No es otro, sino de que, claro, Carlos se ve influenciado por otra persona y no pueda retomar su relación al 100% como ella. Y así que nada, además Carlos también ha aprovechado un poco pues para decirle a sus compañeros de Sálvame que ya no quiere entrar más en guerras con ellos, que ya no quiere entrar más en disputas con ellos, que ya no van a lograr enfadarlo ni enfurecerlo más y que él ha llegado de la isla totalmente cambiado. Ha llegado con un karma en el cual no quiere problemas, no quiere guerras, quiere vivir en paz porque, como él dice, tenemos cuatro días de vida y hay que disfrutarlos y no estar con problemas y con broncas. Lo que no sabemos, Carlos, es si este tema de estar sin problemas y sin broncas y sin guerritas les va a gustar tanto a los de Sálvame porque, como nosotros sabemos, Sálvame vive de esto, de las bronquitas, de las guerras, de las peleas, de los dimes, de los direces. Así que, si quieres seguir con tu karma, te recomendamos que no sigas llamando a Sálvame porque puede ser que en una de estas llamadas tu karma te cambie, pero bastante. Y nada, queremos saber qué es lo que opinas sobre la relación de Carlos y Miriam. Si verdaderamente piensas que es una relación de amor, verdaderamente piensas que es una relación verdadera o si verdaderamente piensas, como sabemos que mucho lo hacéis, que ellos lo que hacen es que se deben a su televisión, a sus de luz y a sus entrevistas y que todo, pues, finalmente es una invención que tiene. Así que nada, como siempre, esperamos tus comentarios y ya sabéis que nos encanta saber qué es lo que opináis. Te deseamos que tengas una feliz noche y, por supuesto, nos despedimos hasta mañana. Chon y Chanel, tu diario rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!